Si yo me fuera Antes de amarte Me suicido cayendo el mundo con mis alas Y aquí en la tierra Te doy mi esencia Te doy mis cielos, todos mis sueños Con tal de ver el calor de tu calma De tus manos De tu risa De tu alma Fin Todo tiene un fin Menos el fuego de tus ojos Que se pierden Profundo en el misterio De las historias que no cuentan Se les guía el valor del sol Y después de un tiempo Te vuelvo enferma Te saco del mundo Te purifico Y nos perdemos volando En lo eterno Música 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 Dame tu vida Te doy mi esencia Nuestra última entrega De un gran principio Música 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 De las historias que no cuentan Celestial, color del sol Fin Tiene un fin Menos el fuego de tus ojos Que se pierden Profundo en el misterio De las historias que no cuentan Celestial, color del sol La marea del sol Celestial, color del sol Llevar, color del sol Largo de la luz Cuentado El amor